Durante un tiempo nosotros hemos insistido que el tema de los señalamientos que ha vertido aquí la regidora ID, Román y el regidor Paco Bardán pretenden generar una cortina ante los señalamientos que hizo esta administración por los presuntos desvíos multimillonarios que hoy pueden ascender hasta 600 millones de pesos. Aquí en esta gráfica podemos ver que está el exdirector de Desarrollo Social, sobrino de la expresidenta municipal que tenía trabajando en esta administración a dos de sus hermanas también, director y dos de sus hermanas, los tres sobrinos de la presidenta municipal. Está el aspirante analista político Eduardo Faudoa que tenía aparentemente ahí trabajando, digo aparentemente porque a veces se le veía, a veces no, a su esposa en desarrollo económico y nada señaló el regidor Paco Bardán cuando era el responsable de la nómina municipal, el responsable de las contrataciones, nada señaló en su momento con esa congruencia que hoy pretende embargarle de que el síndico municipal anterior tenía a su esposa trabajando en el equipo municipal, a su hermano en obras públicas, a uno de sus hijos en el departamento jurídico, a su hija en desarrollo social y a otro hijo en sindicatura. El exdirector de Tránsito Municipal, compañeros y compañeras de regidores, ahí el regidor Paco Bardán se le olvidó ver esos temas en su momento cuando él era el responsable, el exdirector de Tránsito tenía a su hijo como director de Sidiapac. Además, cabe mencionar que había viadores, el hermano de la exdirectora del Instituto de la Mujer, Carlos Gamboa, que nadie sabe qué hacía, recibió a 45 mil pesos de la nómina municipal y era el hermano de la exdirectora del Instituto de la Mujer. La directora de Relaciones Públicas tenía a dos de sus hermanos en puestos directivos en seguridad pública que tampoco sabemos qué hacían, pero no solamente eso, tenía más aviadores. Benito Carriedo no sabemos qué hacía, está él en la nómina y está su hija también en la nómina de la administración pasada y no lo señaló como árbol genealógico ni como nepotismo. Pero lo que sí es grave es que esto sí es una desviación de recursos públicos, compañeras y compañeros regidores porque los aviadores no estaban aquí y esa sí es una adversación de fondos y esa sí es de desvío de recursos públicos. Información, esta sí es información fidedigna. Hay aquí las claves presupuestales de cada persona que hemos mencionado y están aquí los sueldos que recibía cada aviador, cada aviadora, cada familiar de esa administración. Y bueno, aquí está la familia Beliz. Le voy a regalar al regidor Paco Bardán la definición de la sante que dice la Real Academia Española, que dice que finge lo que no es o no siente, actor de teatro, especialmente de comedias. Esto es una comedia que se está montando para desviarnos de los puntos centrales. Y yo le diría, si hoy se da baños de pureza y señala a algunos familiares y demás, ¿por qué no lo hizo con Leticia Rebre, la expresidenta municipal? ¿Por qué no lo hizo con todo el cuerpo directivo que no solamente estaban en posiciones directivas, sino que tenían a sus hijos en posiciones directivas?